Muy buenos días amigos Bueno, por aquí nos encontramos en Caborca Aquí en la gasolina de Caborca Aquí dormimos chido Y ahí nos vamos para Tijuana Amaneció nublado, son las 8 y fracción Ahí está, cómo la ven Lavadito Ayer lo lavamos entre mi esposa y yo, allá en Santana Y ahí quedó Tractor y caja Bueno, pues nos estamos alistando ya Para irnos La idea es tratar de llegar mañana A descargar Ya tenemos listo la reservación para sábado, domingo y lunes Allá en Rosarito Allá vamos a hacer muchos videos A ver qué onda amigos Pues sí, salimos el lunes, hoy es miércoles Después venimos en Caborca Vengo manejando muy despacio Y aparte despacio Ayer nos tomó 4 horas Casi 4 horas damos Para lavar el camión Que era caja y Caja y este Y el tracto Pero ahí va, ahí va Bueno, pues ya es el momento De partir ¿Qué hora son chato? Ah, no traes tu celular ¿No traes tu celular? Lo dejo ahí arriba Ah, ¿y cómo van a ganar el Pokémon? Ahorita más Está nublado Rico Me costó blanquear Los alerones de la caja Pero ahí está El sol Allá está ¿Eh? Ocho y media Ocho y media Ok Mándale mensaje a Dulce Que va saliendo de Caborca apenas Miren cómo está nublado Aún no se ve Saliendo de Caborca Saludos a toda la banda Aquí de Caborca Sí, pues les cuento Ayer Lavé el camión ahí En la gasolinera Ahí me dan chance De agarrar agua Ahí en las bombas Conecto mi escarche Por una Módica Cuota De 100 pesos Por equipo ¿No? Pagué 200 pesos 200 pesos Porque se lavó la caja Y el tracto Y la caja Lo lavé Con el escarche Desingrasante Y ácido Y quedó Bueno Cuídense Ahí nos vemos En Rosarito Bueno Bueno Ahí viene la mínima ¡Gracias!